¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error no funciona el buscador de Windows 11. Capítulo 1. Reparar error no funciona el buscador de Windows 11 desde PowerShell. Para comenzar, da clic derecho en Inicio. Pulsa en Administrador de tareas. Tras ello, da clic en Ejecutar nueva tarea. Ingresa PowerShell y activa la casilla Crear esta tarea con privilegios administrativos. Pulsa en Aceptar. Primero ejecuta el comando en pantalla para editar la ejecución de políticas. Después de esto, restablece los parámetros de la barra de tareas con el comando en pantalla. Al finalizar, ejecuta el comando en pantalla. Confirma que puedes realizar búsquedas en la barra de tareas. Capítulo 2. Reparar error no funciona el buscador de Windows 11 desde Consola. Para iniciar, da clic derecho en Inicio. Selecciona Terminal Administrador. Pulsa en Sí para tener acceso. Al acceder a la consola ejecuta el comando SFC Scano. Pulsa Enter. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Espera que se complete el análisis del sistema de archivos. Cuando llegue a su final, pruebe su voz. que puedes usar el buscador. Capítulo 3. Reparar error no funciona el buscador de Windows 11 desde CMD. Para comenzar, da clic derecho sobre Inicio. Selecciona Terminal Administrador. Después, en la consola, ejecuta el comando en pantalla. Pulsa Enter. Reparar error no funciona el buscador de Windows 11 desde Explorador de Archivos. Para iniciar, da clic derecho en Inicio. Pulsa en Administrador de tareas. Después, selecciona el explorador de Windows. Al seleccionarlo, da clic derecho sobre él y pulsa en Finalizar tarea. Cuando se realice, da clic en Ejecutar nueva tarea. Ingresa a Explorer.exe y activa la casilla Crear esta tarea con privilegios administrativos. Pulsa en Aceptar. Espera a que se cargue el entorno y revisa que el buscador funciona sin error. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.